Muy buenas a todos y bienvenidos a Yandere Simulator Bienvenidos a una nueva actualización del día 1 de mayo Por fin tenemos la actualización de Yandere Simulator Ya sabéis que el último que jugamos fue el juego este secreto que hay en Yandere Que existe de verdad pero ahora tenemos una actualización donde Vamos a tener nuevas mecánicas de llegar a nuestro cometido final Que ya sabéis que es conquistar el corazoncito de Senpai Para que se venga con nosotros Lo que tenemos que hacer chicos en este caso es Intentar meterle el Expelle De lo que viene a ser el expulsada a nuestro rival Que ya sabéis que es Kokona La tía que tiene unos pechos así como mi cabeza Que siempre que es día de actualización Y no sabéis que jugamos Yandere Simulator Me encanta que da Senpai Me encanta meterle un poquito de Fukon Hoy tampoco va a ser muy importante Hoy lo hice blanquito por lo que hoy te toca Color morenote, morenote Pero hoy te voy a dejar calvo además Venga calvo y no sé por qué te toca el color del pelo Cuando mira todo calvo Con unas gafas de sol así en plan El hombre mosca Y sin más chicos Como ya les comento En este caso tiene que ver con ¿Este traje es nuevo? Ustedes si traje No, no es nuevo Pero bueno, es de marineros Que me gusta muchísimo el traje de marinerito La cuestión chicos es que Han metido también como Podría interactuar con la tipa que estaba arriba Con la directora, ¿vale? En este caso lo que tenemos que hacer es Modificar diferentes cosas O tratar de culpar a la Kokona Para que esta sea expulsada del instituto Cosa que a mi me mola Me llama la atención porque Yandere Simulator Es un juego que simplemente Ocurre todo en una semana Vale, o sea En una semana tenemos que avanzar todo O en menos de una semana Porque realmente es del lunes Antes del viernes ¿Qué acaba de pasar? Me acabo de quedar rayado Porque he escuchado como una cosa súper rara Chicos Tiene que ver con esta tipa, ¿vale? Esta mujer, ya ves que es Una mujer La típica secretaria Que está toqueteando cosas ¿No? En su PC en plan Ay Dios mío Oh sí, esta sí Realmente Utilizando Windows XP De aquellos tiempos Y llevas un escote Bastante curioso también Dios mío Es que es la típica secretaria sexy Bueno, la cuestión chicos Vamos a hablar con ella Y te dice ¿Con qué te puedo ayudar? Aquí tenemos Las diferentes maneras En las que podemos expulsar A nuestra compañera Podemos Darle el reporte O sea, decirle Un secreto oscuro Rollo Pues la chica fuma O la chica se droga en el instituto Algo así como Cosas prohibidas Para que la expulsen Después tenemos El tema de que ha robado a alguien Tenemos el tema también De contrabando O sea, está pasando cocaína en el instituto Pues esto Fuera Podemos decirle que está haciendo Fotitos A las braguitas de las estudiantes Eso también está prohibido Obviamente Y después Podemos Reportarla por hacer Por cheating Que es por hacer trampas Algo así como copiarse en un examen Y todo este tipo de cosas Por ahora chicos Creo que yo sé hacer dos maneras O al menos En los caminos Para dos maneras De poder hacer que esta mujer O tres maneras Para que esta mujer sea expulsada La habitación que buscaba Era esta Que es el faculty room Que está justamente al lado Donde tenemos esta hoja Que pone Aswear seat Le voy a dar Y no sé por qué Lo acabo de robar Yo pensaba que se podía rellenar O que podemos hacer algo con ello Pero por lo que estoy viendo Estaba equivocado Chicos Después os voy a explicar Unas cositas nuevas Que hay con Infochan Donde resulta que podemos pedirle Diferentes favores ¿Vale? Con esto me explico Tenemos El tema de los panty shots ¿Vale? Que viene a ser foto A las vaguitas de los estudiantes Que si se las enviamos Mira aparte Aquí sale como una excavación Ok ok La cuestión Si hacemos fotitos De vaguitas Se las podemos intercambiar Por distinta información En este caso podemos Pedirle Que nos de Como ayuda A como completar Estos tasks O estas tareas Como meterlo El secreto Lo de que robe a alguien Lo de fumar Etc Etc Después chicos También podemos pedirle Como drops ¿Vale? Que en este caso es Por ejemplo Un paquete de cigarrillos Con el paquete de cigarrillos Después podemos meterlo Dentro de la taquilla De alguno de los personajes Que queramos expulsar Porque eso es ilegal En el instituto Y de este caso Lo va a meter en problemas Y todo eso Para conseguir que nos dé Un paquete de cigarrillos Lo que tenemos que hacer es Hacer una fotillo A unas vaguitas Como a esta mujer de aquí Esta mujer creo que es perfecta Para la foto de las vaguitas A ver Me acerco por aquí Hola 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 ¿Qué tal? No creo No sé No, 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 no Quiero que te tumbes Yandere Vale, no, no pasa nada No pasa nada A ver Voy a quedar por aquí No sé qué le pasa a esta mujer Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Sé qué está pasando Sé qué está pasando Estoy intentando meterme en el culo De esta mujer Vamos, Yandere Vamos, vamos No No Ah, sí, sí La tengo, la tengo, la tengo La tengo La tengo Se le va a enviar mi fochán No, este No, Isama Pitro Se llama Cita Pantis Te daré un favor por esto ¿Vale? La cuestión Yo ahora quiero, por ejemplo Levántate, Yandere Levántate Yo ahora quiero que me dé Un paquete de cigarrillos ¿Vale? Para ello lo que tenemos que hacer Es irnos a la parte de atrás Del instituto Donde ahora mismo está Infochan Que no sé dónde da su ventana Yo diría que por aquí Por este lado O por el otro ¿Vale? Y le pedimos que nos tire Un paquete de cigarrillos Dándole el Pantishot De esta manera Lo hacemos así Le ponemos un favor Drop ¿Veis? Vale, supuestamente Al darle esto Ella lo ha tirado Por alguna de las ventanas Que no sé por cuál Pero por alguna seguro Y entonces tenemos El paquete de cigarrillos Vale, no, no Tranquilo Tranquilo Estoy bien Ahí está Lo ha tirado por aquí Hemos perdido la animación De ver cómo abrir la ventana Y tirar el paquete de cigarrillos Bueno, no se le ve Pero lo hace La cuestión Aquí tenemos Una cinta Y el paquete de cigarrillos ¿Veis? Con este paquete de cigarrillos Lo podemos meter Dentro de la taquilla Voy a intentar meterlo ya No me deja No me deja No me deja Vale, no me está dejando Igual le he cambiado la taquilla O si no Igual en la taquilla Del baño También vale, chicos Porque la tendrá como escondida ¿No? Vamos a irnos para el baño Y lo vamos a descubrir también A ver si me deja ponerla en el baño Porque igual la taquilla mítica No te dejan Pero la de los baños O la de los vestuarios Sí Aquí me deja abrir esto Ah, pero este es solo Mmm, damn Quiero colocar esto Vale, este es el mío No, no, no Pero este es el de otra No puedo colocar aquí Los panty shot estos O sea, los panty El paquete de cigarrillos A ver, voy a intentar hacerlo Creo que en la parte de arriba Eh, una chica Que se pone a comer sushi Creo que va de De tirar un petardo Algo en mi pueblo La tipa que se pone aquí A comer o algo así Se deja un anillo al lado Vamos a coger ese anillo Y lo vamos a meter Dentro de la bolsa De la tipa Mira, esto que Ah, vale, es un manga Dios, me acabo de asustar Vamos a esperar aquí A ver si sube Tiene que subir alguien Vamos Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ¿no? ¿Es esta? No lo sé Tiene que venir alguien Y ponerse aquí A comer o hacer algo raro Si, si, lleva el anillo Lleva el anillo Chicos, fijaos Mirad ese anillo Ese anillo es el que queremos Si, se quita el anillo ¿Veis? Ay, que me ven Está ahí, mirad Vale, se acaba de dejar el anillo ahí Voy a intentar Voy a intentar Coger el anillo Así Como que no quiere la cosa Hola Vengo a por tu anillo Ah, me lo llevo Vale, se lo acabo de quitar Eh, ya Es un poco medio Medio boba Entonces no se ha dado cuenta De que le acabo de robar el anillo Mientras que se come su sushi ¿Vale? Y después chicos Lo que podemos hacer es Metérselo en el bolso de la otra De esta manera Queda como ¿Veis? O sea, aquí Creo que supuestamente Ahí está, ahí está Place link Place cigarret Mira, además Podemos meter el doble combo O sea, podemos meter los cigarrillos Cigarrillos Y, mira Yo sabía que en algún sitio Se lo podíamos meter Cocona Es tu final Te acabo de meter cigarrillos Y también Un anillo robado Es momento chicos De que nos chivemos Oye, es un poco Es un poco sucio esto ¿Vale? Pero Pero funciona Funciona Vamos a intentar Como ya os comento Que la tipa esta La tire fuera Bueno, primero vamos a Creo que estaba en el cooking club No, estamos Estamos en un piso Tenemos que en un piso más abajo ¡Uy Dios mío! Que bueno Y yo ando a la vuelta diciendo ¿Dónde podría meter el paquete De cigarrillos? Pues donde va a ser Si no, chicos Ah, mira He visto varias cosas De un estudiante ¿Vale? Vamos a Vamos a reportarla Por contrabando ¿Vale? Dice Esto es una clara violación De la regla de la escuela No por mencionar Que esto es completamente Ilegal ¿Vale? Si esto es verdad Si esto no es verdad Te puede caer un puro encima ¿Vale? Y bueno No me da Ahí sigue con su Windows XP Se nota que está trabajando De una manera súper Viable La cuestión, chicos Al poner el paquete de cigarrillos Y lo otro Aunque yo le he dicho que Bueno, le he dicho que tire Por el paquete de cigarrillos Supuestamente La van a violar Y la van a tirar fuera del colegio Así que lo que vamos a hacer, chicos Es ir de nuevo a clase Finalizar este día Y ver Qué es lo que ocurre más adelante Esto es Maravilloso Y hermoso Vuestros fútboles me dais un montón Sobre todo Para saber que queréis ver más Yandere en el canal Así que Nos venimos aquí Go home Y ahora hay que esperar Que por favor funcione Yandere-chan Eh, ok Finalize-senpai No sé cuánto Supuestamente Dignante considerar Asco Kona Para, o sea La directora le ha dicho Que vaya a su oficina A hablar con ella No tenemos animación ¿Vale? Creo que es esto Tengo que mirar en tu mochila ¿Cigarrillos? No tienes No Está flotando No fumo No sé por qué estaba esto En mi mochila Spellet Vale, por lo que O la han expulsado O han bajado su rango Oye chicos Están tirando petardos ¿Vale? Perdonadme si escucháis De fondo cosas Pero no puedo controlarlo Se pueden atirar petardos Y cosas raras Y así es mi ciudad Vale, supuestamente Le habrá bajado la reputación No sé si totalmente La habrán expulsado Tenemos que hacer Todos los tags Para que las pulsen Era algo que yo No sabía ¿Veis? Escucha algo súper raro Vale, seguimos con Entrar de nuevo Porque no está del todo claro Aunque creo que La otra prueba Que podemos chuscarle Es la de La del anillo Porque lo sigue teniendo Y ahí me ha surgido Una duda Porque en este caso Claro, solo me ha dejado Reportarla por una Pero he hecho Lo mismo En el mismo día O sea, dos cosas En el mismo día Por lo que ¿Me va a dejar? Sí ¿Podemos reportarla? ¿Esto es verdad? Tenemos Un ladrón Ok Dice Tenemos un ladrón En la escuela Vale, genial Vamos a volver a hacerlo O sea, el avanzar El día completamente Y vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo La directora Pregunta a Cocona Para que vaya a su oficina A visitarla ¿Podemos ir adentro Tú, esto? ¿Qué estás haciendo Con otra cosa? Ya, claro Oh, le baja más Sí, chicos Sí Es brutal Es brutal, Dios Tengo muchas ganas De poder investigar Ya de qué manera Podemos hacer Que todas las cosas Ocurran Vale En el día miércoles No sé si tenemos alguna Por lo que voy a terminar Directamente el día Para enseñaros la del jueves Que es que podemos seguirla Y hacer fotitos A A Pantys Viene, viene, chicos Mírala, mírala, mírala Es que es fabuloso Es fabuloso Como todo va ocurriendo En Yandere Simulator Mirad Se va tranquilamente A su zona de descanso ¿Vale? Sí, sí, ves Cocona, ves Yo te voy a seguir ¿Vale? Vamos a hacer ahora un poquito Para que no No se haga tan lento Tira, tira para adelante Tira para adelante Simplemente siguiéndola Va a entrar dentro del baño Oh, damn Sí, me encanta Sigue como una línea Súper rara, ¿eh? Yo no sé Como se da cuenta Que nadie le está Bueno, que alguna Le está siguiendo Ahora lo que va a hacer Es cambiarse Se va a poner Pelotilla picada, creo Y nosotros le vamos A poder robar el móvil Ya se ha cambiado De hecho, ahí se va desnuda Y ahí tenemos el teléfono Chicos, miradlo ¡Teléfono! Ya robamos el teléfono Esto va del teléfono Vale, ahora tenemos El teléfono Que con el shift Podemos cambiar Al de Cocona Que es un teléfono rosa ¿Vale? O sea, tampoco es Nada del otro mundo Y ahora lo que podemos hacer es Fotitos a las braguitas Y después, como no Acusarla a Cocona De que ha sido ella Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Sí, me encanta Me encanta hacer fotos Con el móvil De esta maldita Hola Hola, nada Mira, yo vengo aquí A hacer un poco Pues Fotitos Sabe Sí, sí Sé que me están viendo ¿Vale? Pero me da igual Sabe Bueno, bueno, bueno Creo que igual se han enfadado Un poco, ¿eh? No Creo que se han enfadado Un poco por hacer esto Venga Esta me la guardo Vale, chicos Yo creo que ya está bien Vamos a intentarnos Al consular este ¿Vale? Para decirle que Que ella ha sido La que ha hecho las fotos No sé si ya lo podemos hacer Y si tal cual A ver Ella ha hecho las fotos Yo no tengo nada que ver No, igual no Igual hay que dejar Otra vez el móvil allí Antes de que ella salga De la ducha Así que Esto del teléfono Ya descubriré de qué manera Podríamos hacerlo Porque mirad A ver si estoy con el teléfono de ella Pero sin más, chicos Creo que lo voy a dejar por aquí Esto es lo que trae La nueva actualización De Yandere Simulator Una manera de poder Culpar a otra persona De todo lo que nosotros Vamos haciendo Así como de contrabando Del robo De mentiras De todo En esto consiste Yandere Simulator Ya sabéis que dejando vuestros Focales me habéis un montón Que espero que paséis un domingo Genial Que también tenéis en mis redes O de descripción como Twitter, Instagram y Facebook Para que me sigáis por ahí Que se os quiere muchísimo Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Focón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!